Nunca es una temporada más, esta no es una nota más, este no es un día más. Siempre lo vivo como el último día, yo vivo intensamente, consciente del regalo que Dios nos hace. Me puse místico de entrada, la puta madre, ¿cómo vuelvo de esto? No, bueno, porque lo místico ayuda, porque no sé si hay una energía especial, digo, para esas creaciones que vos haces cuando uno los ve en el escenario, y están, algunos de ellos que no están en este plano terrenal, están. ¿Cómo es ese encuentro con esas historias y esos personajes? Bueno, es acudir a la memoria de lo que significaron para uno, de lo que le generaron a uno, y qué sentimientos movían a estas personas, en el caso de Calabro, de Olmedo, o si querés hacer a Rodrigo, el Potro, a Sandro. Es realmente, es medio mágico, es un acto de amor, es un acto de amor profundo. Yo, por ejemplo, hice el homenaje a Calabro, a lo de Susana, y realmente durante 15 días me corrí de mí y viví como Calabro todo el día. Vamos a decir, pero que andabas haciendo Calabro. No, no, por ahí estaba hablando con vos, pero con la energía de la adentro. Ahora, ahí dijiste 15 días. A mí me pasó de verte en escenario haciendo Prince, haciendo Purple Rain, y acababa, se había muerto hacía muy poco tiempo. ¿Qué energía te mueve y te lleva a que encarnen en vos esas personas y esos personajes? Es medio complejo la charla. Quizás sería más cómoda sin cámara, porque por ahí tengo miedo de decir cosas que caigan en la arrogancia, en cosas que no quiero. Yo no hago de Prince, yo soy Prince. Yo no hago de Calabro, soy Calabro. Cuando hice de travesti en la película de Graciela, yo era un señor que se vestía de mujer y me sentía una mina. Me parece que el teatro... Yo entré a una escuela de teatro en el año 98, la escuela de Néstor Romero y Víctor Laplaza, y había un cartel que decía ser o no ser. Yo nunca lo entendí. Lo repetía para levantar minas. Yo decía ser o no ser, esa es la cuestión. Pero entonces, ¿cuál es la más digna acción del ánimo? Soportar. Y un día caminando por la calle, yo ya un huevón actor, que cobraba por actores mis bolos, y dije, claro, ser o no ser. Es ser o no ser. Entendí después de años que de eso se trata. ¿Qué es lo que te da más satisfacciones a la hora de subirte al escenario? ¿Sabés que vas a dar risas, que vas a emocionar, que vas a hacer trabajar al espectador? No solo por la memoria, sino que lo vas a poner hasta a estar en contacto con la realidad, hasta con un abrazo con el que tiene al lado. ¿Cómo es para vos la función teatral? ¿Cómo es el momento del teatro? El teatro es un hermoso pretexto. El arte es una hermosa religión, ¿no? Sí. Y encima no te pone mandamiento, no te impone mandamiento. Es la más sana. A mí me gusta mucho, yo creo que los tipos de espectáculos que hacemos nosotros son espectáculos donde no me vienen a ver a mí. La gente se viene a ver a ella misma. Soy como un espejo, soy como un pastor. Siempre quise ser un pastor. De hecho, mi sueño es terminar en un estadio. Vos me decís, ¿cuál es tu sueño? ¿Laborar en Broadway, hacer los miserables? No. Terminar en un estadio con 50.000 personas, con un piano y un vaso de agua, hablando dos horas, haciendo humor, jugando, hablando, haciendo preguntas en voz alta. ¿Hablando vos o un personaje? No, no, hablando yo. No, yo, yo, yo. Creo que el destino final de todo esto es que la gente me vaya permitiendo a poquito. De hecho, ya Voz y Master Show, que es el espectáculo que presentamos en Mar del Plata, es un espectáculo donde estoy 80% sin máscaras. Y la gente me lo permite de a poquito, es de a poquito. ¿Me gusta eso? Sí, me encanta disfrazarme, me encanta. Porque aparte me disfrazo, no me digo, no es que digo, mira, agua, Prince. Mira, hago. Lo hago por algo. O sea, y ya no hago lo que era. Yo cuando era chiquito utilizaba la sátira. La sátira, le explico a la gente, es burlarse de. En el buen sentido, hacer una burla, reírse de los defectos. Se hacía Fitopá, se hacía Charlie. En cambio, cuando vas creciendo, si es que creces y querés pasar de etapas, hay otra etapa que se llama la composición. Que la gente vea a los personajes a través tuyo, que es otra cosa. Y en eso estoy. Me pregunto por la elección de esos personajes en el último espectáculo aquí en Buenos Aires. Toda esa cantidad de homenajeados, el rock nacional muy presente. La música siempre presente en tu vida. Nito Mestre participando. Digo, ¿qué significó para vos? Que esté Nito Mestre haciendo la dirección musical, bueno, también es un... Como es una... Voz y Master Show es un homenaje a la música. Y hay una parte de homenaje al rock nacional. Y bueno, Nito... También, estas cosas fuertes que te pasan, viste, de verlo al tipo y decir... Yo tenía 14 años y en un fogón cantaba canciones de este tipo para levantarme minas y me resultaba que eran dos extraterrestres. Que aparte lo son, Charlie Garcini y Tomestre para mí son dos extraterrestres en el mejor de los sentidos. Y tenerlo al lado tomando un café... Yo no quería ni laburar, quería que me cuente. Y yo le cantaba las canciones y no me contaba cuándo las compusieron. Son regalos que te da Dios que la verdad no los puedo... Son demasiado para mí. Voy a hacer breves preguntas ya para el final. ¿Qué es lo que te hace más feliz de estar en temporada? Se viene el Mar del Plata, uno piensa... Uy, pero están descansando, están trabajando. ¿Qué es lo mejor de estar en temporada para un actor? En realidad es una gran excusa. El teatro es una gran excusa para estar en la playa, para jugar el fulbito a la tarde, para ver a la gente, reírse un rato, dos horas. Y que después yo sé que salen y van a comer pizza todos bronceados con la familia, que es lo que hacíamos mis viejos. Ese ritual que sé que hacen cuando vienen a verme a mí, que es el que yo hacía cuando iba a ver teatro cuando era chico, es el que me gusta ver. Los veo todos bronceaditos de la playa con los nenes. Y sé que se van como en pizza, mañana se levantan, van a la playa. Me gusta participar de todo eso. Y ser partícipe y sacarles una sonrisa.